Hola, ¿qué tal? Soy Luis Rozalén, HD Substance, y en este tutorial os voy a presentar algunos efectos que van incluidos en el paquete Essentials de Mac for Life, en concreto en la zona de efectos MIDI. El primero que quiero enseñaros es el arpegiador. Voy a cargar un preset que tengo hecho ya con el mismo inicializado y para la ocasión voy a cargar un operator en la misma pista. Voy a desenchufar el arpegiador, vamos a dejar de dar un sonido más o menos curioso, un poquito de delay por aquí, un poquito de reverb. Bien, activemos entonces el arpegiador. Se trata de un arpegiador mucho más completo que el que viene incluido de serie en los efectos MIDI. Tenemos de izquierda a derecha una división de nota, que puede ser desde semifusas hasta un compás, pasando por corcheas, negras, etc. En este caso está en semicorcheas. Vamos abajo podemos decir si trabajamos en tripletas o en puntillo. Estamos sincronizados o si vamos por libre. Veis que cuando está en free elegimos las BPMs dentro del arpegiador, cuando está en sync se sincroniza a las BPM del proyecto. Tenemos un valor de swing. Tenemos una cantidad de octavas que recorre, que va desde una hasta seis. Vamos a ponerlo en tres, por ejemplo. En este apartado aquí podemos cambiar la nota raíz. En esta otra parte de aquí elegimos con respecto a las octavas qué recorrido hacen, si lo hacen de forma recta hacia arriba, si lo hacen hacia abajo, si lo hacen de arriba abajo, si lo hacen aleatoriamente. Vamos a tocar un acorde, por ejemplo. Hacia arriba, hacia abajo, de arriba abajo, o aleatorio. En cuanto a la nota, vuelvo aquí dos octavas. Igual, si recorre las notas de forma hacia arriba, hacia abajo, si reproduce el acorde que hemos tocado, si toca las notas de forma aleatoria, o si toca las notas conforme las vamos tocando. Vamos a ver cada uno de ellos. Esto sería hacia arriba. Esto sería hacia abajo. Esto serían acordes. Esto sería aleatorio. Y ahora vamos a probar el modo de asignación. Las coloca en el orden que tú las toques. Dejamoslo recto. Con respecto al arpejador normal, que incluye Ableton, aquí se ha desarrollado un control sobre la velocidad de pulsación bastante más avanzado. Veis que tenemos un valor por cada una de las notas. Si en el Sinte, en el operador portador, le decimos que la velocidad sea sensible en un 50%, y en este gráfico le damos valores a cada uno de los pasos, pues cada nota tendrá un volumen. Vamos a comprobar. ¿Veis que tenemos más dinamismo? Podemos ir en concreto sobre cada nota. O también podemos trabajar de forma aleatoria con este botón de aquí. Estos valores de velocidad que genera el arpegiador son ruteables a diferentes parámetros del dispositivo que estemos controlando. Por ejemplo, si queremos que en el segundo operador, modulador del primero, según este algoritmo, queremos que su volumen dependa de la velocidad. Vamos a dar un valor de 100, por ejemplo, y le damos aquí un volumen como de 6, por ejemplo, menos 6. Vamos a ver qué va ocurriendo. ¿Veis que está dando valores de volumen a este operador? Vamos a bajar la sensibilidad un poco. O sea, podemos rutear el valor velocity a cualquier parte en la que veamos que pone velocity del operator. ¿Vale? Otro parámetro interesante es la longitud de nota. Vamos a dejar todas las velocidades arriba. Vamos a decirle a este operador que no reciba. Y vamos a ver el tema de la longitud. Igualmente le puedo dar valores particulares a cada nota. O le puedo decir que lo haga aleatorio. O le puedo decir que lo haga aleatorio. Se puede restringir aquí, en esta columna de aquí, que sea total, que sea solamente de esa parte, que sea, etc. ¿Vale? Aquí podemos elegir con cuántos valores juega el random para jugar. Vamos al mapeo. Vamos al mapeo. Esto es súper interesante. En esta parte del arpegiador podemos mapear o un controlador MIDI que vaya hacia el exterior para mover cualquier valor de cualquier aparato. O bien mapear desde dentro a cualquier parámetro que queramos mover, en este caso del operator. Vamos a decirle, por ejemplo, que nos cambie el tono del modulador. Vamos a ver un poco de volumen al modulador para irlo oyendo y vamos a ver qué está ocurriendo. Vamos a decirle que lo haga aleatorio. Veis que este parámetro se va moviendo conforme a los valores que le indica el parámetro MAPA en el arpegiador. Así que veis que es bastante completo. Vamos a echar un ojo a otro de los dispositivos, que es el Monosequencer. Vamos a dejar esta pista muteada. Y nos vamos a crear aquí una pista nueva. En este caso vamos a utilizar un analog. Vamos a hacer un sonido medianamente coherente. Desactivo el oscilador 2. Me pongo una banda de cuadrado. Activo mi suboscilador. Un poquito de filtro recortado. Un envolvente cortita. Mi poquito de reverb. Y mi poquito de ir ahí. Bueno, vamos a abrir entonces un Monosequencer. ¿Veis que en cuanto lo activamos empieza a correr? Vamos a ir por el secuenciador. Aquí tenemos, de izquierda a derecha, los siguientes parámetros. La cuantización, que yo siempre la tengo encendida. Tenemos posibilidad de almacenar hasta 12 patrones distintos que podemos disparar vía cambio de programa o vía LFO, que lo veremos ahora un poco más adelante. Al ser un parámetro automatizable podemos hacer una serie de cosas bastante locas. Imaginaos tener cuatro variaciones de una secuencia y que vayan jugando de forma aleatoria. Eso se podría controlar con un LFO. Aquí tenemos parámetros de copia y pega, por si queremos la secuencia que tenemos pegarla en alguno de los patrones siguientes. Y el botón Init, por si nos hemos vuelto locos y queremos borrar y empezar de nuevo. Continuando en esta columna, aquí tenemos valores de pitch. Son valores de nota que podemos ir dibujando. Vamos a empezar a hacer un poco a lo loco. Según te mueves te va indicando qué nota trabajas. Vamos a ir dando valores así más o menos un poco a nuestro aire. Y vamos a dar play. También podemos decir que aleatoriamente genere notas, dando aquí el botón Random. Y aquí tenemos una cantidad de random, es decir, que podemos jugar con un 25% de probabilidad o bien con un 100% de probabilidad, que nos dará valores bastante más locos. Aquí tenemos una lista de escalas pequeñita. Tenemos una Ionian, Mayor, Dorian, Frigian, Lydian, etc. Vamos a poner Mixolydian, por ejemplo. Y le vamos a decir que se conforme a la escala. Cuando damos este botón, las notas se colocan automáticamente acordes a la escala. Aquí tenemos la nota central con la que queremos trabajar. Esta barra de arriba es la longitud de la secuencia. Es muy interesante que es individual por parámetro. O sea, podemos tener una longitud de seis notas y una velocidad distinta y una octava distinta, etc. Eso es interesante para crear cosas más complejas. Vamos a quedarnos así. Luego tenemos aquí una serie de botones, que es cuando se reinicia la secuencia, si lo hace cada vuelta de compás, cada dos vueltas, cada cuatro o cada vez que una nota se lo indica. Yo no tengo en nada, de momento. Tenemos un modo de secuencia, que es hacia arriba, hacia abajo, arriba, abajo. O drunk, que es un poco como borracha, ¿no? Que es un random suave, digamos. Y random, que es un random más loco. Este sería random total. Este sería drunk. Veis en la parte de abajo, esta línea azul, estos son los pasos activos que hay en la secuencia. Podemos activar y desactivar. Este valor es común a todas, a todos los campos, ¿vale? Vamos ahora con la velocidad. Igualmente, valor por nota, asignable manualmente, desde 127 hasta 0. O asignable de forma random. Hacemos un random, por ejemplo, a todo. Si no nos gusta, veis aquí esta línea que tenemos unas flechas y aquí un menos. El signo menos este nos resetea el valor para volver a jugar con él. ¿Veis qué movimiento más interesante, no? Los valores de velocidad se mueven durante 16 pasos, mientras que las notas solamente se mueven durante 6. Vamos a pasar a las octavas. Igualmente, valores individuales. En este caso está reseteado. Estamos haciendo un random sobre un valor del 100%. Vamos a ver qué ocurre. Nos genera valores de octava aleatorios. Vamos a escuchar. ¡Qué bonito! Muy bien, vamos a pasar a duración, igualmente duración de la nota. Vamos a dar un aleatorio total. Dejemos las octavas rectas para comprobar bien qué hace la duración. El parámetro repeat nos provoca una repetición en el punto de la secuencia que queramos. Vamos a decirle random. Mejor no, mejor no, mejor vamos a decirle que por ejemplo aquí una pequeña repetición y aquí una más grande. Veis que de nuevo más movimiento. Volvemos a la octava. Volvemos a la octava. Vale. Vale. cambiaremos de nota veis que en cada parámetro tenemos un valor independiente de movimiento la velocidad puede ir siempre hacia arriba o aleatoriamente las octavas igualmente podemos jugar con una cantidad de parámetros que realmente nos hacen que el movimiento sea bastante grande bueno pues hasta aquí este pequeño tutorial sobre el arpegiador y el secuenciador en el siguiente nos vamos a meter a fondo con la LCO MIDI que es un modulador impresionante que nos permite generar movimiento en todo el programa no solamente en instrumentos o en efectos hasta aquí esta primera entrega de Sentinels de Mars for Life hasta luego